Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de Noticias AC Milan La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que a mi obviamente me encanta producir para ustedes Y tenemos un nuevo video como siempre, muy bien información sobre el AC Milan Por lo cual comencemos con todo este video Arranquemos con todo este video dejando ya tu like Como siempre apoyar al canal y a los videos es importantísimo para que el algoritmo no nos joda Vamos con la información, tenemos el tema de que ya es oficial Tomori ya ha sido publicado por todas las redes sociales del AC Milan como nuevo jugador de nuestro equipo razonero Llega proveniente del Chelsea por 25 millones de liras esterdinas y pues firma hasta el 2026 Un gran refuerzo por parte del Milan que lo pudo cerrar al final Y que ya con esta compra ya lleva más o menos unos 40 millones invertidos en este mercado Sumando también los 15 millones por el mañana Por lo cual bastante bien, aún quedan bastantes cositas que arreglar Pero el Milan arranca bien fuerte el mercado Ya firmando a jugadores que hacían falta y que ya son parte del equipo Simon Kiayer dio unas palabras como de agradecimiento para todos los fans del mundo del fútbol Que lo han estado apoyando y diciéndole buenas palabras por su acción Con el tema de Erizen y todo esto en el partido Y pues ahí manda un mensaje donde agradeció que está en inglés, lo pueden leer Así que muy grande Kiayer, un crack como siempre Y ojalá que en la marca pueda pasar el grupo aunque sea muy complicado Teo Hernández y Brahim felicitaron a Ramos por todo su pase en el Madrid Y también por su salida, ya pues le dan como que un mensaje de cariño Ya que como sabemos Ramos se va del Real Madrid, no va a renovar Y pues sus excompañeros españoles pues le decían algunas palabras a su excapitán Que sí, también felicitó a Locateri por su gran partido en Instagram Y así que la verdad que muy bien Que como que quedan siempre esos amigos que alguna vez jugaron contigo Y pues Fran nos pudo reconocer el gran nivel que mostró el italiano el otro día Me vi el partido entre Bélgica y Dinamarca Donde pudo remontar Bélgica con un gran Kevin De Bruyne Y ese duelo entre Lukaku y Kiayer fue interesante Porque es un duelo que vivimos siempre también en la Serie A En el límite de Versus Milan Y pues creo que en general fue bastante parejo En muchas jugadas ganó Lukaku Y en muchas también ganó Kiayer Hubo sobre todo un mejor segundo tiempo para mí de Kiayer Y en el primero fue más Lukaku Pero bueno, aún así Lukaku fue importantísimo en los dos goles de Bélgica Que no tuvieron tanta responsabilidad digamos directa de Kiayer Sino más de sus compañeros que no pudieron contener a la bestia bélgica Tomori habló sobre pues su llegada a las en Milan Y como que se le quedó en la mente el tema de Juve Milan Y pues comentó que fue una cosa que él nunca había visto algo parecido Que en Milan lo habían un montón de fans Y que en ese momento él entendió lo que importaba la victoria Marcó, el Milan ganó y tampoco dejaron que le hicieran gol Por lo cual fue un día inolvidable Que él aún se mantiene viendo vídeos de ese día cada unos cuantos días O sea que lo recuerda siempre Por lo cual muy grande Tomori la verdad Y creo que también fue un día importante Bueno yo estuve ahí como vieron en ese súper manifestación de los fans del Milan Fuera del Milanelo Y fue un día que cambió todo seguramente Y que fue súper importante para lograr lo que se ha logrado hasta hoy Salve Maker también reaccionó así en su historia de Instagram Por el fichaje de Tomori Así que la verdad que es muy lindo que sus compañeros también estén felices Por su permanencia en el Milan Informa a Daniel Longo que hay ya una reunión O se dio una reunión en casa Milan Entre pues nuestra directiva Con la gente representante de First Sports Que se llaman Branca y Busiello Y que pues están como que digamos poniendo en la mesa Nombres como Iconé y como Logro Mayer Veremos al final según uno de los dos se da Iconé es un nombre muy hablado para el Milan Y bueno veremos si es posible Siempre dependiendo del precio Bombazo por parte del chiringuito de jugadores de España Donde dice Pedrerol, este gran periodista español Que Ramos habría tenido contacto con la dirigencia del Milan O sobre todo con Maldini Que como sabemos son grandes amigos el español y el italiano Y pues obviamente se irían contactos Para ver si el Milan puede ser un equipo Que pueda alojar a Ramos en su salida del Madrid El tema es que por ejemplo como vemos aquí en la imagen El chiringuito pone que costaría más o menos 20 millones La prima de fichaje 15 millones netos al año Más dos temporadas de contratos O sea números de verdad que totalmente fuera de sentido O sea estos números son totalmente imposibles para el Milan 100% Pero el interés si se puede entender Ya que al final el Milan es el segundo más grande ganador después del Madrid Ramos tiene un gran contacto con Maldini Y eso puede hacer que la operación se dé El tema es que obviamente por más que llegue gratis Es muy caro lo que es el tema salario de Ramos Y yo creo que o se lo va a tener que bajar demasiado O no puede venir para el Milan A ver los que digan Pipo eso es humo Gente no es humo porque lo ha confirmado tanto este programa Como varios otros periodistas Y es algo totalmente posible ya que Ramos tiene una gran relación con Maldini El tema de que ya sea realidad y se vaya a dar es otra cosa Veremos al final su ciudad o no Yo creo que obviamente Quien no querría a Ramos en el Milan Por más que tenga yo una edad Es un pedazo de jugador y una leyenda Y que por más que sea que sean muy buenos Que hay a Itomori O sea Ramos es Ramos Pero si es verdad que estamos bastante armados en temas defensivos Que no nos hace falta casi nada Y que su precio es demasiado alto Por lo cual si no pasa algo muy extraño Yo creo que va a ser muy complicado que venga el Milan Hoy Ibrahimovic se pues operó Se operó de su rodilla Que como sabemos ha estado complicado Y pues ya en Roma ya todo salió bien Le salió bien la operación La cual va a tener un tiempo de recuperación De cuatro semanas para comenzar a correr Y de ya cuatro semanas más Para ya poder pues estar disponible Para un partido de fútbol Lo cual son dos meses Que va a estar Ibra afuera aproximadamente Y que gente como sabemos aquí muy bien Seguramente sea más tiempo Porque Ibra siempre que sale lesionado Han dicho que han sido dos, tres semanas Y luego vuelve al mes y medio Porque con su edad es muy difícil recuperarse De este tipo de cosas Así que gente se pone en peligro Lo que es la posición de nueve Para la temporada que viene Y el Milan tiene que ir con todo A por Giroud y otro delantero más Porque Ibra actualmente No es una seguridad físicamente Y tenemos que tener a alguien Que pueda marcar goles Cuando el suelo no esté Que últimamente es algo bastante normal Que el jugador pues no esté en los partidos Por suerte todo fue bien Ya sé, obviamente le deseo una mejora a Ibra Y que esté siempre disponible Pero sabemos que ya su edad gente Es un milagro que juegue lo que juegue Vamos con una cosa bastante negativa Y es que Cacho Mercado informa Que el precio de Berardi Se ha ido por los cielos Y que seguramente vaya a llegar A unos 50 millones Al final de la euro Lo que se podría pedir En casa de Sassuolo Por el jugador El tema es que a Pioli Le gustaría la llegada de este jugador Y que el Milan lo querría en el equipo Veremos al final si se da o no Yo creo que 50 millones Por lo menos pagados De un día para otro Es imposible por parte del Milan Obviamente con chones de compra Y todo esto se puede dar Como pasó con Tonali Pero bueno Obviamente bastante complicado Y yo creo que un movimiento Por Berardi Era lo ideal hacerlo Antes de la Eurocopa Ya que ahí El precio aún se mantenía Medio estable Ahora obviamente Está jugando bien A lo mejor puede jugar aún mejor Y se puede subir aún más Pero bueno Tampoco sé si vale 50 millones Berardi Unos 30 Sí que los vale 40 no sé 50 pues no sé Pero bueno Veremos al final qué pasa Pero sí que es una opción Bastante buena para el Milan Vamos con un saludo Para los capuches Que me siguen en mi Instagram Un saludo para el señor Raymond Para Eduardo Coloma Para Dylan Medina Para Ixer Para Ezequiel Fregoso Para Gabriel Vargas Y para Fer Milán Un saludo para todos ustedes Y si quieres Como siempre Un saludo aquí en el canal Sígueme en mi Instagram Súper fácil Aquí en Pipo York Y nada gente También puedes seguir en Twitter Que también pongo Como siempre tweets Sobre los partidos De la Eurocopa Y sobre todo el mundo del fútbol En Pipo York también Y pues nada La verdad que es muy interesante Los partidos últimamente en la Euro Viendo a los jugadores A ver cómo juegan También querría ver Qué tal Se mueve ya el mercado Con esto De lo de Libro Y todo esto Lo de Ramos A ver No es imposible Pero es muy 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 complicado O sea Es mucho dinero Si el jugador se lo rebaja El salario Ok Pero ya eso de la prima de fichaje Y tal Me parece una locura Y creo que O sea El Milan no va a pagar eso Ni en pedo Y pues nada gente Como siempre Se les quiere mucho De dejar ese like También aquí en el canal Suscríbete Si eres nuevo Y también comparte Aquí en mi canal Está muy recomendado Súper bueno Por aquí mi suscripción Y también mi canal secundario Y nada Se les quiere mucho Forza Mila Y nos vemos mañana Como siempre En un nuevo video Y ya es aquí Como siempre En Pipo York